¿Qué estos? ¿Qué ha sido? ¡Oh! ¡Merry! ¿Levita? ¿Cómo que Levita? ¿Levita quién? ¡Merry! Muchísimas gracias por esa ride Thank you, de verdad, muchas gracias Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad ¡Qué guay! Muchísimas gracias, Mary Bienvenidos a todos los nuevos, bienvenidos, bienvenidos aquí ¡Levita! ¿Pero por qué Levita? ¿Por qué Levita? No lo entiendo, no lo entiendo ¿Por qué? No entiendo por qué ¿Por qué tengo que Levitar? ¿Por qué tengo que Levitar? ¿Levitemos juntos? Hazme caso y Levita Está bien, está bien Ahí está, ya está Ya estoy Levitando Ya está Ya he Levitado Ya está, estás contenta Estamos escribiendo Mejor que no lo entiendas Es por un fanfic ¡Oh, no! No, no, por favor, no Fanfics, no, no, no ¡No! ¡Levita, levita! Ya está Ya estoy Levitando No puedo Levitar más No soy un mago Ahora mismo no soy un mago Ahora mismo soy Soy kaki Con un jersey navideño No soy mago Ahora ¿Siempre fuiste el malo? ¿El malo de qué? ¿Que yo soy malo? ¿De qué? Yo soy el bueno Yo siempre soy el bueno ¿Lo de Levitas por este fanfic? Fuck, no Fuck y vandal, no No, por favor No Me desperté en medio de la noche Fui a abrazar No, 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 no No, ya Stop Stop No ¿Para qué abro nada? Me desperté en medio de la noche Fui a abrazar a kaki Pero no estaba Miro el reloj a las 5.17 de la mañana ¿Dónde podría estar? Salí corriendo por las calles Ya que no lo encontré en casa Corrí y corrí hasta llegar a un callejón Allí lo vi Estaba apuñalando a un aldeano ¿Kaki? Dije con miedo Vandal Dijo mirándome con los ojos muy abiertos ¿Kaki, qué has hecho? Dije llorando y acercándome a él Vandal, vete No quiero hacerte daño No leas, kaki, no Me dijo, dejando caer una lágrima Yo corrí hacia él Y lo abracé Él me correspondió Vandal, vete Dijo soltándome Kaki, no me voy a ir Me voy a ir No me voy a ir Me dio tiempo a decir ¡Que te vayas! Dijo con los ojos blancos No No me voy a ir Si me tienes que matar, hazlo Pero no te dejaré solo Dije llorando más fuerte Y Él empezó a levitar Me asusté Pero no me moví Vale, ahora lo he entendido Ahora lo he entendido No sé por qué me sale un líquido rojo de las orejas No sé por qué hay algo muerto dentro de mí Ya, ya, no puedo continuar No puedo continuar No, 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 no No, 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 no Hola, este capítulo es un poco random No tengo más pedidos, así que podéis ponerme más aquí Aunque sean repetidos, haré capítulos distintos Adiós Ya está, ese es el final Ah no, hay otro final Sigue leyendo para la parte siguiente Vale, voy a leer las seis últimas líneas Siempre fui el malo Nunca lo supiste Te mentí en eso Pero no te mentí en algo La única verdad es que No, no No, ya está, no Vale, autor Siraot, ¿estás por ahí? Vale, ¿quién del chat es Siraot? ¿Quién del chat es Siraot? Lo baneo ahora mismo, eh ¿Yo? ¿Yo? No, no, no puedo más No, no, no voy a leer más, sorry Tengo que continuar con... Tengo que continuar con el museo Baneame, baneame, baneame Por favor, baneame, por favor, baneame Me queda sin chat Todos, todos lo han escrito Sois unos hipócritas Porque primero estoy diciendo No, cállate, no, no sigas Y luego... Sí, sí, yo he escrito Yo he escrito la novela Yo he escrito la novela Sí, sí, he sido yo Sí, sí, yo he escrito la novela Yo he escrito la novela Por favor, baneame, por favor, baneame Por favor, baneame Antes, antes Chat, dos puntos Iu, iu Qué... Oh, uh Cállate, Caki, cállate Por favor, no sigas Also, chat, now Dos puntos He sido yo, he sido yo Baneame, baneame Cállate